Asegura el exgobernador de Michoacán, Silván Orioles Conejo, ser el mejor candidato ante una posible alianza del PAN-PRI y PRD rumbo a las elecciones del 2024 por la presidencia de la República. Sin embargo, no descartó que otras personalidades pudieran levantar la mano, inclusive de su propio partido. Han levantado la mano posibles aspirantes, mujeres y hombres en el PAN, que hay por lo menos, no sé, cinco o seis, que en el PRI como también posible aliado, porque sabemos qué va a pasar, han levantado la mano otros tantos. Y en el PRD, yo quiero que levantemos la mano los que queramos y si hay otra compañera, otros compañeros que estén, bienvenidos. Lo que sí voy a estar muy insistente es en el método. Necesitamos un método transparente, democrático, abierto para elegir la candidata o el candidato. Les estoy planteando que lo hagamos en elecciones primarias, en urnas, organizadas por el INE. Sé que en algunos sectores del PAN, por ejemplo, hay resistencia. Ah, bueno, tampoco me voy a poner terco. Si eso no jala, entonces hagamos 32 debates estatales y luego lo combinamos con una batería de encuestas y que quede la mejor o el mejor. ¿Y estaría dispuesto a declinar si no es usted la mejor? Si hay alguien mejor que yo para competirle al oficialismo, encantado de la vida. Hoy ve a alguien mejor que usted. No, no lo veo. El PAN reclama. En este sentido, reconoció que solo en coalición podrán ganarle al oficialismo, en este caso a Morena, por lo que sí requieren de la alianza con propuestas para un proyecto nacional. Aureoles Conejo además indicó que también debería de sumarse Movimiento Ciudadano para que sea un triunfo contundente. La alianza, no, sí voy a caminar. Lo que quiero es que haya alianza, porque también estoy claro que solamente en coalición le vas a poder ganar al oficialismo. Si no, no, hay que ser muy sensatos en ello. ¿Y era para qué? Hasta el oficialismo, Morena y sus satélites, pues van en alianza. Nosotros, ¿por qué la oposición? ¿Por qué no debería de construir una alianza sólida, fuerte, para ganar el 24? Ojalá y también se animara a MC. Eso ayudaría mucho que el MC también se sumara y construyéramos una alternativa, una propuesta viable, sólida, con un buen proyecto de nación con el 24. Eso garantizaría el triunfo. Por último, se dijo respetuoso de quienes han mostrado su rechazo para que él pueda encabezar la candidatura de una posible alianza, pues señaló, no son los dirigentes estatales los que tienen la última palabra. Con imágenes de Josué Vidales, informo para Noti 13, Amairani Gutiérrez.